La tutela jurisdiccional efectiva en un minuto La tutela jurisdiccional efectiva es el derecho fundamental por el cual todo sujeto de derecho está legitimado para reclamar por sí mismo o en representación y ante los órganos jurisdiccionales la protección inmediata de sus derechos cuando estos resulten vulnerados y, oportunamente, exigir la ejecución de lo resuelto La tutela jurisdiccional efectiva puede ser 1. Ordinaria a través de los procesos civil, penal, laboral, familiar, administrativo, comercial, violencia familiar y extinción de dominio y 2. Extraordinaria a través de la tutela asegurativa, anticipativa, preventiva, provisoria y satisfactiva Esta última a través de los procesos constitucionales de tutela de derechos, habeas corpus y amparo